Muy buenas tardes caballeros, han metido un hotfix, no espero que llegase tan pronto, pero bueno, me alegro. Han metido ya el parche 1.31.1, es el hotfix.1, yo supongo que el siguiente vendrá o antes del fin de semana o ya la semana que viene, que se toman el tiempo que haga falta. Insisto, muchísimos cambios y correcciones de bugs, entiendo que esto no lo han hecho en un día, entiendo que esto vendría haciéndose desde hace días, pero bueno, fijaros la cantidad de correcciones que hay, o sea que en general debería ser un juego mucho más estable y mejor. Muchos que me habéis dicho que tenéis crasheos, que se os caía en MPB por ejemplo, se ve que eso lo han corregido. Y sobre todo a nivel destacado, correcciones sobre todo en Norteamérica y nerfeos brutales, nerfeos brutales a los monumentos, ahora lo veremos. Vamos a ir comentando un poquito las cosas por encima, quizás es un vídeo un poco menos interesante, pero bueno, sobre todo para que sepáis eso, que hay, han metido ya el primer hotfix, ¿vale? Dicen que es compatible con la 1.30, con 1.31, perdón, así que no hace falta que rompáis vuestras partidas o que empecéis de nuevo, en principio podéis continuar todo tal cual estaba, así que eso, vale, salvo, chavales. En fin, han detenido que las tierras de los nativos se devasten totalmente unos 70 años, ok, eso no sonaba muy divertido, la verdad. Se ha arreglado la cantidad de manpower necesitada para acelerar la construcción de un gran proyecto, supongo que esto es de un evento, ¿no? Porque en general no te pedía manpower. Se han detenido algunos tipos de vasallos de concentrar su desarrollo, entiendo que ahora ya no va a abusar la IA tanto de concentrar el desarrollo. Los cambios de bienes comerciales destruían las factorías que no son válidas. Esto es bastante interesante, en plan, que si hay un cambio de bien comercial no tenía sentido que la factoría seguir existiendo, así que ahora lo destruyen. Interesante. Ahora, centralizar el estado reduce el coste de gobierno de todo el estado, esto simplemente no está funcionando como debía funcionar, porque el tooltip decía que debía hacer eso, o sea que lo han arreglado. Se ha arreglado que el manpower y los marineros recibidos de las colonias ahora tengan los valores máximos en vez de los actuales, ok. Han reequilibrado los monumentos, vale, voy a enseñar algunos de los que tengo imágenes porque aún no he entrado al juego, no entraría esta mañana, seguramente, a jugar porque estaba jugando en la versión anterior que yo tenía el logro del Imperio Romano. Y fijaros, aquí tenemos, por ejemplo, el del Partenón. Antes daba uno de poder admisitivo al mes, pero bueno, que vosotros tendréis más o menos reciente. Nerfedito. Ahora da menos 3 de Unrest, menos coste de Advisor, antes era un 50%, un consejo disponible más y menos Corrupción Anual. Sigue estando muy bien, vale, y ahora es algo como que va a estar bien tenerlo, pero no es una locura, en plan, la gente no se va a matar por tener esto. Entonces, ahora el Partenón me parece que está brutal, en plan, yo me gastaría 3.000 Ducados en esto tranquilamente. Me sigue pareciendo bueno, pero no me parece la locura que era antes, hasta luego. Igual no estoy yendo en la dirección que es, vale, ups, creo que he liqueado cositas probablemente. Vale, tenemos aquí el de Murudyanjira. Este estaba en la india, es una fortaleza costera, estaba rotísimo. Ahora da un 30% de límite de Fuerza Naval, menos 20% de Mantenimiento Naval, Mundo de Tradición Naval y menos 10% de coste de los Almirantes. Sigue estando muy bien, incluso lo veo todavía un pelín fuerte. Un 20% de menos de Mantenimiento y un 30% de límite me sigue pareciendo mucho, quizá. No sé qué pensáis al respecto, en plan, creo que este sigue siendo el más fuerte. O sea, antes no era el más fuerte quizá, pero era probablemente ser el más fuerte. Lo sigo viendo potente, tío. Es útil, ¿no? Tenerlo, o sea, de esto luego es muy útil tenerlo y esto se ha priorizado mucho en las partidas. En fin, interesante. La Alhambra, la Alhambra probablemente era el más roto. O sea, si yo creo que era el más roto de los de cómo salió el parche. Recordad que si no queréis jugar con nada de esto, chicos, con ninguna corrección, podéis volver a la versión 1.31 a secas. No hace falta que juguéis en esta versión hotfixiada, que obviamente va a ser más difícil hacer ciertas cosas, pero está todo más equilibrado en teoría, ¿no? Bueno, la Alhambra habrá dado una reputación diplomática, más ingresos de los vasallos, menos deseo de libertad y más eficiencia administrativa. Pero, lo que digo, lo veo un poco como el partian, en plan, te vas a gastar aquí 3.000 ducados cuando vaya sobrado. No es súper clave ahora, en plan, está muy bien, pero quizá ya no renta tanto como antes, desde luego ya no es como tan importante, en plan, lo veo mucho mejor, la Alhambra. Antes era una jodida locura. Pero yo te aprovecho para reivindicar aquí, como no, nuestro escorial, chicos. Pardox, meted el escorial. Meted el escorial, ¿eh? San Lorenzo el escorial. No, eso es el pueblo. Proyecto un pueblo bonito. Esta es la otra que estaba súper rota, la de los Zoroastras. Era una locura. Ahora es 5% de disciplina, menos 10% de coste de conversión cultural, más 5% de daño de fuego y menos 10% de daño de fuego recibido. Ahora es en plan, ok. Incluso, incluso me. En plan, no está mal, ¿no? No está mal, pero, joder, es que antes era increíble. Antes era una barbaridad. Así que nada, el Nerf Hammer. Y aquí tenemos el mouse de Ligar Nasa, que lo mostré en el vídeo, por cierto. Menos 5% de coste de tecnología, menos coste de abrazo de instituciones y más velocidad de expansión de la institución. También está bien, supongo, ¿no? O sea, desde luego no está mal en ningún caso. No está mal tenerlo. Pero, guau, Nerfeo es súper bestia. No esperaba yo que fueran tan bestias con los Nerfeos, pero me alegro. Vale, en plan, eran demasiado potentes los monumentos. Incluso rayos potentes de llegar a un punto de decir, hostia, que igual había gente que se tenía que plantear comprarse el DLC, porque gracias a eso iban a poderse hacer una partida mucho más óptima. Entonces, desde luego, ahora es como más testimonial. El de la India, este me sigue pareciendo muy fuerte. No sé qué pensaréis al respecto, pero este me parece muy fuerte todavía. Y una tradición naval anual, tío. Este me sigue pareciendo muy fuerte. Pero, bueno, obviamente han retocado varios más, ¿vale? Pero, bueno, estos son un poco los destacados porque eran los más bestias, yo creo. Se ha arreglado que ahora la tierra tribal se colonice cuando hacías la Constitución Federal. Cuando haces la Constitución Federal se unía todo tu territorio. Así que ahora, en principio, esto funciona bien. No debía funcionar bien. Las naciones ya no pierden doctrina naval cuando fallan ciertos requerimientos, ¿ok? Se ha arreglado que los cores coloniales, los núcleos coloniales afectados por la autonomía mínima, en los modificadores de territorios, ¿ok? Formar Sam ya no le da al jugador ideas nacionales genéricas. Se ha nerfeado el ratio de reforma de los nativos. Esto me parecía muy bestia. El ratio de... O sea, en plan, metías todos los nativos que pudieras y iba toda leche en tu fes. Normal que no nerfé, era quizá demasiado bestia. Se ha equilibrado los valores de la federación. En general, equilibrar algo suele ser nerfear. Pero bueno, si no especifica nerfear, supongo que algún buffo habrá por ahí. En general no me parecían muy interesantes. Pero bueno. Igual los han equilibrado un poco, habrá que ver. Religión. Se ha bloqueado la posibilidad de... Snowbolear. Snowbolear es como hacer una bola de nieve, ¿vale? Personalidades de los ancestros en el totemismo. Esto es curioso porque tengo entendido que no funcionaban directamente las personalidades de los ancestros en el totemismo. ¿Ok? Se ha arreglado la política de Split the Corps. Que daba... Esta política daba un 100% de fuerza misionero, chicos. En la versión base. Esta política, si no me equivoco, era combinar ideas divinas con calidad, puede ser, algo así. Vale, y daba 100% de fuerza misionero. Literalmente te convertías todo en un día. Era una locura. Esto, si queréis hacer un one tag, probablemente sea interesante plantearos hacerlo en la versión 1.31 limpia. Porque, guau. En plan, súper roto. Unidades. Ahora tendrás los derechos de navales, los derechos de aparcar tu barco, en los vasallos de los vasallos. Supongo que los vasallos de los vasallos son, por ejemplo, cuando estás en unión personal con Portugal y tiene un vasallo, pues, algo de eso. Eso no funcionaba, ok. En fin, guerra y paz. Se ha desactivado que liberar una nación de unos rebeldes que estás apoyando tengas que utilizar las demandas de los rebeldes, algo así. Bueno. En fin, esto ya me interesa un poco menos. En fin, esto son ya más correcciones de bugs. Nerfeada la expansión agresiva para los primitivos. Bueno. Bueno. Economía, por ejemplo. Ah, esto son cosas de la inteligencia artificial. Parece que han hecho unas correcciones por aquí también. Nice. Interfaz. Ahora está permitido que las tribus colonizadoras adquieran tierra al tribal de la pestaña de colonización. Sí, porque esto. Esto costaba 300 de administrativo o algo así. Me suena. No sé. En fin. Las cruces de Gran Bretaña ahora tienen mejores proporciones. Ok. La bandera del Ulster es un poco menos carries. No sé lo que es. La bandera de Ulm tiene mejor calidad. Un montón de correcciones a los tooltips. Modelos de unidades. El pack de Estados Unidos se utiliza en colores dinámicos. Los modelos de unidades de Champa ahora los utilizarán todos los países con cultura de Champ. Bueno, un montón de correcciones de modelos de unidades que no se habían tenido en cuenta. He visto, tío, que en el Pacífico, tío, los países del Pacífico, rollo Hawái y tal, tienen cero flavor. En plan, no tienen sonidos únicos, no tienen música, no tienen arte propio. Y esperaba que le metieran flavor, tío. En plan, ves, por ejemplo, los consejeros, ves las imágenes de los europeos. Y eso me ha sorprendido un poco. No sé si planean meter cositas en esa zona. Porque me ha sorprendido, tío, porque han metido un montón de misiones ahí y eventos y tal. Entonces, curioso. En fin, más cositas que podamos ver. Han corregido cosas, rollo de que no entendía a veces el juego muy bien si tenías el DLC o no. O no estaba del todo bien considerado. O sea, por ejemplo, tenías una misión que no podías completar si no tenías el DLC. O el juego entendía que tenías el DLC por unas cosas y por otras no. Entonces, de eso han corregido bastantes cosas también. Bastantes cosas de modelos de unidades. De modeo. Y bueno, colecciones de bugs parece que hay bastantes, ¿vale? ¿Ves, por ejemplo? Los ancestros totemistas ahora tienen un efecto. Pero ponía que estaban snoboleando los efectos. Por cierto, esto es brutal también. Esto es muy importante también. Los monumentos ya no son degradados cuando el gobernante de una provincia... Cuando cambia el que tiene la provincia, ¿no? Que eso es algo que comenté esta mañana, de hecho, en mi serie de Ayutia. Que literalmente cogía las maravillas de mis vasallos para no mejorarlas y luego perderlas cuando los heredase o cuando me quedase yo el territorio, ¿no? Entonces es interesante que eso ya no pase. En fin, un montón de correcciones. El juego desde luego va a ser mejor. Supongo que quedan muchas por meter. Bueno, y al final pues han metido recomendaciones de países con el DLC, como Naciones Coloniales, Tribus de Norteamérica, Indias Orientales y Países de Oceanía. Han arreglado los créditos de la expansión. En fin, bien. Pues bueno, me alegro, ¿eh? De que hayan metido correcciones tan pronto. Supongo que han trabajado a muerte los desarrolladores estos días. Eso no mola. No mola mucho, la verdad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No está en nuestra mano, quizá, ¿no? Pero bueno, esperamos más Hotfix los siguientes días. A ver si... Si podemos llegar a tener un buen Eurobo Universalis, chicos. Poco más que decir. Venga, gracias por llegar a ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.